Música No existe otro nombre igual Que se le ha dado a los hombres Solo es el nombre de Cristo Nombre sobre todo nombre Su nombre es Jesús Él es mi Dios y mi amigo Ya yo no camino solo Sé que él camina conmigo como no es Y aunque vengan aflicciones En él yo debo confiar Yo sé que es sangre de ellas Porque a mí me ayudará Su nombre es Jesús Él es mi Dios y mi amigo Ya yo no camino solo Porque él camina conmigo como no es Solo tengo que esperar Que se haga su voluntad Y por lo que yo estoy creyendo Él es mi Dios y mi Dios y mi amigo Él es mi Dios y mi amigo Yo sé que es sangre de ellas Porque a mí me ayudará Y a mí me ayudará Y su nombre es Jesús Él es mi Dios y mi amigo Ya yo no camino solo Y a mí me ayudará Porque camina conmigo como no es Su nombre es Jesús Él es mi Dios y mi amigo Ya yo no camino solo Porque camina conmigo Su nombre es Jesús Él es mi Dios y mi amigo Ya yo no camino solo Porque camina conmigo Su nombre es Jesús Me lanzaré Sí, me lanzaré